Muchas veces nos podemos encontrar con cosas o eventos muy extraños, esto fue lo que sucedió en el lago Sildir en la provincia de Aldajar en Turquía. En el video podemos observar a primera vista lo que pareciera una especie de mini tornados o remolinos de tierra en los alrededores de este lago, pero en realidad se trataba de un enjambre de moscas verdes. No es la primera vez que sucede este tipo de fenómeno, cada año se aparece este enjambre de moscas alrededor del lago y también en otros países como por ejemplo hace un tiempo en Maule, Chile, repentinamente apareció un enjambre de moscas verdes y los expertos explicaron que este se puede deber a tres factores, la acumulación de desechos, recientes lluvias y el aumento de la temperatura. No se tiene mayor información con respecto a este fenómeno en Turquía, solo estas increíbles imágenes. De igual manera y como siempre cualquier novedad les estaré informando.